Un día le canté al llano Yo era tierra con burbucas De trigo mancollador Paso corto sueño largo Pedacito de atribor Un día le canté al llano Tal vez mi copla mejor Cuando el canto era chiquito Por ser grande el corazón Me alumbraba pura estrella Y no precise parol Tenía más luz en el alma Que diez mil años de sol Fui tan niño como el niño Que del pesebre nació Pobre de estudo y sin nada Pero cerquita de Dios Con la inocencia en los ojos Y en las manos el amor Un día le canté al llano Tal vez mi copla mejor ¡Vamos, vamos! Pero pasaron los años Y aquel niño maduro Un día cerró las manos Y su risa se apagó La estrella que lo alumbraba En un puño estranguló El sueño se hizo cortito Y el canto se hizo dolor Se le arrimó una vergüenza Que nunca lo abandonó Hoy el trigo se hizo abrojo Y tormenta el arrebol Hoy es el hombre que piensa Que está muy lejos de Dios Y que si un día fue un niño Es cosa que ya pasó Hoy es el hombre que lucha Y canta con más razón Fundamentando en el hombre Aunque la corra sea Un día le canta al sano Hoy lo grito, sí, señor Ya lo que nunca fue mío Niño que ya maduró Pero sigo adelante Lo aprendí de echar amor Con la vergüenza Que nunca lo hay Recurada, patrón Por eso sigo temblando Aunque la copla sea peor Un día le canta al llano Tal vez mi copla mejor Un día le canta al llano Tal vez mi copla mejor Muchas gracias